Sigo a pleno trabajando y generando A todo ritmo el ángel está sonando En el estudio yo estoy coronando Y todas las guachas a mi me están llamando Siempre a pleno por la ruta sigo yo Y llegué yo, y llegué yo El ángel turro, el que el parlante explotó Con todos los míos vamos persiguiendo sueños Pa' corona nosotros le metemos en peño A todos estos guachines yo les enseño Entre las pistas y alto que yo me adueño De un cachetazo a los quiles yo los duermo Yo soy el Kevin del barrio de Florencio Con todos los míos soñamos tener un vento A todas las guachas la gusta que yo la llevo Arriba de un bici que mandó el asfaltado Con mi compañero del ángel andamos recotizados En una rueda nosotros llegamos descontrolados Y a los tíos viene al cual que le pasamos por al lado Y que todos estos giles no se sientan resarpados Ajá Y llegué yo, y llegué yo El ángel turro, el que el parlante explotó Siempre a pleno en la clande o en la jodá Tirando corte la guacha se descontrola En una nave yo me llevo a tu señora En los gisqueas pillo cuando yo los miro Un par de ruches a mí me bajan la mirada Todos estos giles se quieren guerrear conmigo Pero son piolas cuando andan en rancha La guacha se descontrola y me pago el vino Y de su gato yo me río a calcajada Ando con mis compañeros empezamos desde cero Siempre les mandamos con el ritmo más villero Yo no me rebajo ni ahí Todos estos giles me quieren ver mal a mí Pero yo no compro con ningún berretín Es el que hay de Florencio, eh Con el ángel izquierdo otra vez Siempre el turro en un cacheto, eh